Hola, muy buenos días. Una vez un amigo me preguntó, Rubio, ¿por qué el escudo de Estados Unidos tiene un águila calma, que es una rapaz hermosa y sublime, y por qué el escudo de Colombia tiene un cóndor? Pues yo le dije, pues hombre, el hecho que el águila calma es un ave formidable, pero tampoco tenemos que por debajear el hermoso cóndor de los Andes, que es nuestro símbolo patrio, ¿sí? En este caso le voy a hablar de las catartiformes, que es el orden que agrupa a los buitres del Nuevo Mundo, que son seis, ¿sí? Y aquí los tenemos, dos cóndores, tenemos tres del género catartes, uno del género sarcorranfus, y uno del género coragips, y lo vamos a ver a continuación. El cóndor de California, que es muy desconocido para muchos, pero que habita hacia Norteamérica. Vamos a mirar estos tan particulares, el rey gallinazo, ¿sí? Hermoso buitre, como ningún otro en el mundo. Y tenemos tres del género catartes, llamadas también gualas, vulgarmente. Tenemos la guala amazónica, tenemos la guala sabanera, y quizás la más reconocida, como lo llamamos nosotros también, la guala normal, que tenemos nosotros aquí en Norte de Santander, como también el buitre de cabeza roja. Pero tenemos uno también muy conocido, y un personaje también que puede oscilar entre el odio, ¿sí? Y el cariño, como lo son los chulos, ¿sí? O llamado también buitre negro. Pero no podemos dejar atrás el formidable cóndor de los Andes, ¿sí? El papel ecológico de estas aves, tan odiadas por muchos, es el de mantener nuestros ecosistemas libres de cadáveres, y de animales en descomposición que pueden originar posibles enfermedades. Por eso también les llamamos que son una barrera natural para librar al ser humano, eventualmente, de enfermedades odonóticas y a los ecosistemas. Y los vemos, ¿sí? Haciendo su papel. Por ende, hombre, no los atropellemos, seamos tolerantes, disminuyamos la velocidad cuando los veamos en la vía, no los envenenemos. Hablar del cóndor también que ha sucumbido en los últimos tiempos ante el veneno de muchas personas en las zonas altas, es un tema que abordaremos posteriormente. Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña trivia. Trivia. No es entonces un papel ecológico de los buitres del nuevo mundo. Servir de barrera natural evitando la aparición de enfermedades. Limpiar de cadáveres y animales muertos los ecosistemas. O sirve para atropellarlos en las vías sin contemplación y que queden en la vía como calcomanías. Seamos tolerantes. Puede ser que los chulos no gusten para muchas personas y los buitres sean significado de desprecio en muchos casos. Pero el papel ecológico de estas aves en el ecosistema es fundamental. Tanto para los animales que habitan allí, como para nosotros los seres humanos. Respetémoslos. Muy buenos días.